Y a sólo dos días de haber tomado posición, dos nuevos alcaldes ya han fijado posturas sobre el tema del caos inmobiliario que se vive en la Ciudad de México, de esas construcciones desmedidas que vemos por todos lados. Esto nos dijo por la mañana Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. He instruido al área de desarrollo delegacional que se cierren todos los trámites, se suspenderán todos los trámites relacionados con obras nuevas en Benito Juárez, hasta que no revisemos cada uno de los inmuebles que se están construyendo. Es decir, hasta que no le quede claro al gobierno de Benito Juárez cómo se autorizaron y si son regulares, legales las obras, entonces no habrá, nadie podrá construir nada en Benito Juárez. El nuevo alcalde nos dijo que en principio calcula que este ejercicio, esta revisión les va a tomar de aquí a fin de año. En Iztacalco, el alcalde Taboada de Benito Juárez es del PAN, el de Iztacalco es de Morena. Armando Quintero nos dijo lo mismo, quedan suspendidas, hasta que no termine una revisión a fondo, quedan suspendidas todas las obras de edificios, centros comerciales y plazas en Iztacalco. En Iztacalco, en los últimos seis años, se aplicó un desarrollo urbano depredador, como en toda la ciudad, pero en particular aquí en Iztacalco. No hay una sola medida de mitigación en todo Iztacalco y se construyeron en seis años alrededor de seis o siete mil departamentos nuevos. Armando Quintero dijo que en Iztacalco sí habrá permisos para construir solamente casas, pero no edificios. Entonces, suspendidas las obras en Iztacalco y en Benito Juárez, hasta nuevo aviso. Los dos alcaldes advierten que van a proponer cambios a las normas vigentes. Y bueno, sobre otro caso que hemos presentado aquí, el viernes pasado la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México emitió un fallo en el que resuelve que el certificado de uso de suelo otorgado al desarrollo vigrante en Copilco, frente a la entrada principal de CEU, es ilegal y va a tener que modificarse. Pedimos un posicionamiento a la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Hasta el momento no hemos tenido respuesta. Hoy, por cierto, el alcalde de Benito Juárez confirmó algo que había dicho en su campaña, que el Estadio Azul, este estadio que supuestamente iba a ser demolido, no tendrá la autorización para que ahí, en ese lugar donde todavía está el Estadio Azul, se construya un centro comercial. Se podrá demoler, se podrá construir algo, no un centro comercial. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.